¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando el canal y ofreciendo sus servicios desde 2012. Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o que no pueden encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguro. Cuentan con más de 24 mil reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot y además, como veis, tenemos un código descuento. Así que si os interesa este es el que más os puedo recomendar. Mañana tomará lugar la última semana de cara a la historia de esta temporada. Es de esperar, por cierto, un evento comunitario. Os lo he mencionado en varias ocasiones, por ahí queda la cosa. Es posible que se anime un poco más en adelante. De cualquier modo, como cada temporada, pues hay ocho semanas de historia. Mañana, de hecho, obtendremos ya la última reliquia. Tendremos el desenlace, ya sea que Nezhar el rechocita y escapa. Nos enfrentamos a ramos. Lo que sea. Lo que sea. He comentado por las redes mis expectativas. De cualquier modo, al margen de eso, nos cabe esperar también el festival de las almas perdidas. Durará tres semanas. Después de eso es cuando esperamos. De hecho, que tome lugar el evento, pero ya veremos en cuanto a las fechas de eso. El caso es que ya va llegando ese momento de la temporada en las que las cosas se vuelven a aburrir. Esta en particular no ha sido la más interesante para una gran mayoría después de las encuestas que he hecho en Twitter, Facebook, YouTube y demás. He visto que más del 60 por ciento, por lo general, ha jugado menos esta temporada que otras temporadas. No quiero decir que a ti no te haya gustado, ni que no, ¿sabes? En plan, no estoy aquí ahora mismo para criticar eso, sino para decir los estados. Dicho eso, ahora se van a aburrir aún más las cosas, ¿vale? A menos que ese evento comunitario esté bien o que nos tengan algo preparado, ¿sabes? Que no sea el festival. Porque el festival estará bien, como todos los eventos, pero como todos los eventos, pues tampoco da, ¿no? Para aguantar del todo. Así que entre eso y quizás las noticias de Lightfall, aguantemos. De cualquier modo, aquí os traigo los leaks. Entonces, estos son leaks. Primero se menciona lo que cabe esperar, ¿vale? Para explicaros eso, ¿vale? Aún hay algunas cosas por las que esperar, no hace falta que os spoileéis, pero esta información es muy reciente, es muy interesante y definitivamente hay gente que no quiere pasarla por alto. Así que vamos a pasar por ello. Antes que nada, de hecho, antes de pasar a los leaks spoilers, a Yaya, ya habréis visto probablemente en la imagen, aún de hecho no he hecho la imagen, pero probablemente use algo referente a Rasputin o Annabray, ¿vale? Porque es de esperar que regresen. Ya esperamos que regresen por múltiples razones en el lore, ¿vale? En particular desde Reina Bruja, de hecho, han habido muchas más pistas a la relación de Rasputin con Neomuna, ¿vale? Y lo que ocurre con el colapso y demás. Así que es de esperar. Es de esperar. Annabray, de hecho, ya lleva trabajando en él desde... ¿Desde cuándo? Desde los visitantes. Así que es de esperar. Al margen de eso, los spoilers lo confirman, ¿vale? Por eso quería quitarme eso de medio, ¿vale? Ya mucha gente lo esperaba, no es como tan spoiler de ese modo. Hay otros datos que sí son bastante más inesperados, ¿vale? Así que, aviso spoiler, si no queréis enteraros, podéis esperaros. Dicho eso, tenemos un artículo de The Game Post que os dejaré abajo en la descripción que reúne estos datos, estas filtraciones, bien, y tampoco os llevo directamente a la web de donde han salido, ¿vale? No quiero mostrar todos los otros leaks para no marear, ¿vale? Vamos a centrarnos solo en esto. Ahora de nuevo os dejo el link al artículo de abajo en la descripción. Entonces, aquí nos menciona el hecho de que la temporada 19, según esa filtración, ¿vale? Se centrará en Rasputin, el estratega, junto con Annabray. Como os he dicho, Annabray lleva trabajando en recuperar a la estratega Rasputin y transferirlo a un cuerpo exo desde temporada a los visitantes, que es hace ya un año. Hace más de un año, de hecho. Hace dos años que está trabajando en ello, así que, sí. La temporada 19 no es sorpresa, teniendo en cuenta que además en Lightfall ya tomarán lugar los grandes eventos, ¿vale? Y es de esperar a que nos preparemos hasta entonces. Quizás incluso veamos a Osiris. Personalmente, no sé si lo veremos hasta el final de temporada 19, o sea, no creo que se centre tanto en Osiris. Creo que Rasputin ya es hora de que vuelva a tener un papel importante, probablemente se centre más en él. Es mi opinión, ¿vale? Puede ocurrir cualquier cosa y, de hecho, esto es un leak. Así que tomaoslo como lo que es, ¿vale? Incluso aún siendo real pueden cambiar las cosas, como os digo siempre. Entonces, teniendo eso en cuenta, Destiny 2 Leaks, que por cierto es Leaks en Twitter, ¿vale? Y en Discord, ya sabéis que la he mencionado múltiples veces y para que os hagáis una idea de la veracidad de su información no se ha equivocado en prácticamente nada. Las veces en las que no está segura de algo dicen no estar segura de ello y solo hubo creo una ocasión en la que hubo un par de datos no tampoco muy exagerados en los que pasó por alto, ¿vale? Luego se disculpó y demás. Pero básicamente lo hace con buena intención, ¿vale? Comparte las cosas con buena intención, si no está segura, tal, tal. Así que tiene bastante veracidad esta información. De nuevo son leaks, así que, ¿sabes? Pero es bastante importante tener esto en cuenta. Dicho eso, nos dijo que alguien va a morir la próxima temporada. Temporada 19. Alguien muere. Ya veremos quién. Quiero decir, hay un huevo de posibilidades, ¿sabes? De hecho, actualmente podría morir, quién sabe, Eramis. Eramis no creo que muera. De hecho, yo creo que lo que vienen a ser discípulos, Eramis, Nefretratos, escaparán, ¿vale? Y los veremos en Lifeflow o algo así. De hecho, en Lifeflow estaría interesante que cada temporada nos enfrentemos a un discípulo. Yo qué sé qué ocurrirá. No nos vamos a ir por las ramas, pero estaría interesante. Entonces, ¿quién morirá? Dejadme en los comentarios. No me voy a liar con eso ahora. Pero, además de eso, en el mismo post nos mencionan que hace ya mucho tiempo que hay pistas, implicaciones de que Ana Bray está tratando de importar la conciencia de Rasputin a un cuerpo exo. Por cierto, en la historia original de Destiny 1, Rasputin iba a tener un cuerpo exo y vamos a rescatarlo del acorazado que ha regresado hace poco, ¿sabes? De la colmena y demás así. Ya veremos qué ocurre, porque Shibu Horaz, de hecho, también tiene que aparecer. Estaría interesante que recuperamos a Rasputin, Shibu lo secuestra y tenemos... Mira, no voy a decir nada más. Pero, de cara al Dick, ¿vale? Continuando con la historia. En el post no lo menciona, pero Destiny Leaks en Twitter también destacó el hecho de que había un algo. Un algo, ¿vale? Lo describió como un algo sobre prepararse para una guerra con la oscuridad. Así que, bueno, me hago la idea, no de que Ana por fin logrará importar la conciencia o la ayudaremos a terminar de importar la conciencia a Rasputin, ¿vale? Ahí ya es cuando quizás Rasputin diga, oye, ¿sabes? Que deberíamos habernos preparado hace tiempo, pero vamos a hacerlo ahora y nos empezamos a preparar para el Lifefall, ¿sabes? Estará interesante. Más allá de eso, Boon ya ha confirmado que habrá dos armas exóticas la próxima temporada, lo cual son buenas noticias. Esa temporada hemos tenido la gratis del pase y la gratis de caída del rey, pero caída del rey no forma parte del pase de temporada de la temporada en sí, así que hemos tenido una, ¿vale? Así que la próxima temporada habrá dos, lo cual es bueno. Y pues esas son las noticias en cuanto a 19, ¿vale? Que ahora Leaks, Ana Bray, Rasputin, con suerte sabemos algo de los series antes del Lifefall y bueno, todo eso, de hecho, el caso es eso, que nos estaremos preparando para los eventos del Lifefall. No sé si los del Lifefall en particular, si es decir, ya tendremos pistas sobre una potencial invasión o si el testigo ya estará más cerca y es por eso que está. Incluso igual podemos ver las pirámides en Ciudad Unirica, las que mencionamos. Pero oye, eso es la población por ahora, decime qué opináis sobre todo de esto y os mantendré informados sobre todo. Sí, o sea, la verdad, hoy sí, que alguien muere. Quiero decir, decime vosotros qué opináis que va a ocurrir, ¿vale? Tenemos a Ana Bray, Rasputin y prepararnos para la guerra. Es decir, pueden ocurrir muchas cosas con ese plot en general, pero también por otra parte decime quién creéis que va a morir. Quiero ver vuestra opinión, ¿vale? Es decir, hagamos nuestras apuestas ahora antes de las revelaciones y veremos próximamente si teníamos tono razón. Dicho eso, espero que os haya parecido interesante el vídeo. Os dejaré links a todas las fuentes de información abajo en la descripción. Espero que os hagáis un buen día, mejor semana, suscribíos si no lo estáis, decir a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.